Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con caja por 15 hackers Lo estabais echando muchísimo de menos y yo también porque los miércoles los openings siguen siendo un ñordo mientras que encaja por 15 hackers siguen pasando estas cosas ¡Vamos, mi niño! ¡Ojo, cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¡What! ¡Aaah! ¡Rogida me lo que estoy rindo! ¡Cuchillo! ¡No me lo creo, por favor! ¡Wow! Ya es una buena cantidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Cuántas cajas llevaba! ¡He aguantado como un campeón! ¡Como un campeón! De los últimos 4 vídeos hemos conseguido 3 cuchillos abriendo una cantidad mínima de cajas Para todos aquellos que seáis nuevos Muy simple Le damos a Overwatch Le damos a descargar pruebas Vamos a expectar una partida de un cheto por tantas kills como consiga el dichoso cerdo porque es lo que es Es un cerdo y lo sabemos todos Abriré una caja por cada kill ¿Qué pueden pasar? Dos cosas muy importantes La primera es que nos va a meter en la partida y puede ser que te meta al principio o al final Si te meta al final la has liado porque vas a abrir una cantidad de cajas ingente, inhumana y destructiva Vértigo competitivo Ah! Y por otro lado te puede meter al principio de la partida donde tengas que abrir muy pocas cajas A veces hemos abierto solo 5 y oye ¡Cuchillito! Vamos al lío M4 A4 11 11 No le quiero dar Apá 14 bajas No son muchas Pero bueno Les toca defender Vamos a ver los prefire porque al fin y al cabo la serie consiste en abrir cajas por kill de hacker Pero también hay que reportar a este señor en caso de que huela un poco fuerte Les está ruseando la espalda Cuidado Pilla la parte de abajo La verdad que Vértigo es un juego que he jugado algunas veces Obviamente el mapa me lo sé Sobre todo lo he jugado en 2 contra 2 A ver el ahí Uy Le ha hecho algo raro la cámara Le ha hecho algo raro Pero bueno Lo vamos a poder comprobar Va a cruzar el humo La verdad que los rangos está claro que no son muy buenos Le está viendo la cabeza Eh Tío Wow This is so fucking incredible Como estáis viendo en mi marco No veis absolutamente nadie De repente Toma Una caja Y Toma Un número Esas son las kills que lleva este señor Lleva 16 Bueno Le hace cosa rara la mira También os lo digo Le hace una cosita rara Pero Necesito algo más como para decir que va cargado Le van los dos Vamos a ver Si 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 Va cargado Va cargado Confirmamos Os habéis dado cuenta como se movía al principio El line era un poco lamentable Y de repente Las mochas van que vuelan Suena caja registradora Cuando estéis jugando una partida Y de repente suena Una caja registradora En plan Clic 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 A ver como suena Pues así Imaginaros eso en tu cabeza Este loco Bueno Lleva 18 No te muevas al disparar Es que el rango de este señor No salto Hostia que tapa Nada nada Va cargadísimo A través del humo Lleva 2 20 cajas 21 Es malísimo Tío Por favor Reportarlo Porque te mueves disparando Si es que es normal Tío Te vas a poner peonza Porque dices No es que me han engañado Me he comprado unos chetos Que no van Pero porque te mueves Tío Hay una cosa Que os quiero explicar Todo el mundo Que sea Rangos bajos Lo primero que tenéis que practicar Es a disparar Paraos Vale Si lleváis P90 Si lleváis un MP9 Si lleváis un subfusil Que puedes ir corriendo Pero con un fusil de asalto No corráis Porque las balas se van a cuenca 21 bajas Se sube arriba Atentos las mochas Vale Venga Mira esto Se sigue moviendo Tío Me estás enfadando Ya verás que TAP le mete 23 petardos Él va 19 balas Por favor Que no corras disparando Tío Que eres malísimo Es el hacker más malo Que he visto en mi vida Os lo prometo Vuelve a quedarse parado Su madre gritándole Niño A poner la mesa El niño Para esto Ojo Se pide otro M4 Que por cierto es suya La conversor Pues la vas a perder Amigo Ahí va Margarita No te muevas Tío Bueno Se ha medio movido 24 Lo tiene a través Ay Que le está 25 Le está metiendo a través Se cantea Quiere ganar la partida No te muevas Tío Vale 26 Creo que aprendió la lección Si se queda parado Sabe que mata Aquí a la izquierda Sabe que tiene uno Va a poner Vale 27 Le queda uno para la ace Está plantándotela Te la plantó guacho Mata al primero Pato Se puede hacer el ace Se lo hace Hostia que 5 pejas Uff que tap Más fresco Maravilloso 28 petardos Habíamos empezado con 16 Buen ace Esta ronda me ha costado 13 euros Van todos por arriba Yo creo que él no los ve Creo que wallhack no lleva O sea le vamos a tener que reportar bien Ya se echa a correr Vale se da media vuelta Le vienen por ahí Le vienen por ahí Ojo al tap Falla la bala Le mete al primero 29 30 Volado Están flipando Los del otro equipo Tienen que estar flipando Diciendo Dios es el mejor del mundo Le van a entrar Le van a entrar El tío mantiene el pick Le vienen Prepárate 30 petardos 31 y 32 Vaya doble mocha Tío Corta Bueno lo bueno es que solo quedan dos rondas Pero se pueden convertir en 42 Cuidado Vale se sube Este es buen pick Se vuelve todo Ha hecho ruido Te la están plantando Le viene el primero Lo tiene abajo Vale 33 34 Y 35 Ojo que gana la partida Ojo que gana la partida Que buena Hacker Vámonos Claro Pues nada Sigamos No se si reportarle Wildhack Yo no creo que lleve No creo que lleve Pero eso no quiere decir Que no lo lleve Es que no veo que vaya directo A por ellos Va y pues cuando los ve Le mete el tap Venga Apuntando al suelo ¿Por qué no? 36 ¿Por qué no pillas la M4? O el AK El AK es magnífico Como te muevas No las pegas Te lo digo 36 37 Le quedan 3 Vamos a por las 40 Yo creo que saben Sí, saben dónde están Lleva a Wildhack Lleva a Wildhack también Confirmado Le va a dar a través 38 39 39 Y 40 Y se cae Es malísimo Ha perdido la partida ¿Cuántas? 39 cajas Bueno, a ver Trampas de precisión Demostramos allá Trampas de visión Demostramos allá Otro tipo de trampas Pradas insuficientes Conducta molesta Demostramos allá Me ha dolido Que seas tan malo Bueno, palabras insuficientes Vamos a ser honestos 39 cajas Bien, vamos a comprar Todas las llaves Ojo que se dice pronto Autorizamos 39 8, 16, 24 32 Y 7 Y 7 Vamos a hacer La combinación de 1-1 Por favor Querido juego Reconoce que es el quinto episodio de caja Porque el de hacker Me has dado 4 amarillas Perdón Me has dado 3 Vamos a ver si podemos Completar el círculo De la locura Con unos guantes Sería la hostia Bueno, a ver si me das unos Pandora Box O unos Vice Pues mucho mejor La gente que lleva a Cheto Ser reportada Es verdad que les cuesta luego 2, 3, 4 Incluso una semana En ser reportadas Pero pierden la cuenta No pueden volver a jugar En servidores oficiales de Matchmaking Lo que quiere decir Que nunca más vais a ver esa cuenta Pero Como el counter está gratis Pues se crean otra Y nos revientan Bueno, vamos a ello Caja Clutch No hemos visto todavía Nada molón Pasar relativamente cerca En esta han pasado Un par de lobos árticos Bueno Nos quedamos con la Bison Son cajas de suscriptores Por cierto No he comprado ninguna Así que por favor Si os aquellos que me habéis dado Cajas Clutch Sabéis que el día de hoy Puede ser cualquiera de las vuestras Gaben Una rojita al menos ¡Ojo! Bueno AWP Mortis 0,05 Recién fabricado Ni tan mal Hostia Ya se ve la caja allá al fondo 8,16,24 Ya solo nos quedan 31 Unos guantes Tengo O sea Siempre que abro cajas Tengo un presentimiento Bastante gordo Pero es que Hace tanto tiempo Que no saco unos guantes Que de verdad El corazón Me está palpitando Más rápido De lo normal O sea Confío plenamente Por encima de todo Que el día de hoy Es el día Sería la hostia Pasa una Pasa la Zyrex Perdón La Cortex Y una nova Veneti De puta madre Vamos a abrir la 3,7 La combinación de los guantes Lo sabemos todos En China En Pekín ¡Oy! ¡Oy! La Neonoha y la Cortex Nos vamos con una peligro urbano De 0,70 La combinación de los guantes Se ha abierto la 5,8 Creo Sí Es esta Sí Siempre que caen en la 5,8 Siempre ¡Ojo! Bueno Me estoy infalo También se ve bien 0,41 Hola Si esto es casi deplorable La Swag ¿Vale? Volvemos Soltamos Aloha ¡Tome! La Aloha por lo menos con esta track Para que no me dola tanto Gracias, Game Un detalle por tu parte, tío Qué buena persona No hemos visto la Neonoha pasar No hemos visto la MP7 No hemos visto nada realmente Dame una M4 Hostia, sería la hostia, ¿eh? Una M4 Neonoha recién fabricado Cuesta una pasta Cuesta una pasta Ni yo ni vosotros lo vamos a ver ¡Ah! ¡Uh! Un pez león Horrible No lo quiero ver Ha sonado a rosa, ¿eh? Cortex 0,76 Reventadísima Hemos sacado 3 rosas de 39 cajas Falta Culminar Una rojita Para romper el Cortex Para romper un poquito el hielo Que ahí me quedan 3 cajas, chavales De la ilusión también se vive No me llames iluso Hasta el final Te puede caer en la última De verdad Lo que pasa es que la motivación ya se empieza a ir, ¿eh? También te lo digo No pasan rosas No existen La Neonuag Baiteo Baiteo de Neonuag En la cara Por favor Que ahí menos Que estás en los cielos santificados Sean tus cajas Ándate a la verga, guacho Bueno Por lo menos nos vamos con la Pepe Bison Que no está mal Me habría gustado otra Pero bueno Dos cosas importantes La primera Esta serie va acorde con la de Overwatch La que más apoyáis de las dos Es la que más habitualmente subo Estaba estáis petando a muerte Me cayeron un cojón de cuchillo Pero es que ya no me cae nada No me cae nada Y la otra Skin clave en la descripción No abréis cajas en contra Es verdad que luego llega el Chuertudo del turno, tío Abre una caja Le cae un cuchillo Pero skin clave en la descripción 15% Dejar vuestros me gusta Y nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós